Me voy a apuntar al cole de Ari y de Martina ¿Cuándo vas a apuntar al cole de Ari y Martina? Guille, este año voy al colegio Voy a cumplir la promesa que hice en el vlog de ayer Ya que dije que si llegabais a 50.000 likes en menos de 24 horas Me apuntaba al cole de Ari y de Martina Esto va a ser legendario y super mega ultra épico y viral Porque que otro youtuber va a la maldita escuela Donde está su maldita hermana y su maldita hija Ninguno Así que el reto de este video son 75.000 likes en menos de 24 horas Y todo el mundo suscrito Os cuento el plan porque vais a flipar Creo que va a ser un maldito día histórico para youtube Y es que que youtuber va al colegio Pues yo sí Y es que sí, como escucháis máximo squad Me voy a apuntar al colegio tanto con mi hija, tanto con mi hermana Al mismo colegio Ellos todos van a la misma clase y yo iré a segundo de bachillerato Creo que cuando les diga que yo voy a ir a su mismo colegio Se van a quedar en plan ¡Pum! ¡Qué cojones! Y aparte mis padres me perdonarán si me apunto a bachillerato y lo termino Así que aquí todos ganamos Así que vamos a ver cómo reacciona tanto Ari, tanto Martina A que mañana voy a ir a su maldito mismo colegio Hoy estamos todavía martes 6 y el colegio donde vamos comienza el miércoles 7 Así que el vlog de hoy creo que va a ser espectacular Hola Martina ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo la bolsita, bolsita para la vuelta al cole mañana o qué? Sí, mira, estos son los deberes de verano Uy, súper chulos los deberes de verano Creo que hay que romperlos, ¿verdad? Hay que romperlos, hay que romperlos del del de verano A ver No, 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 no Dossier de estudio, eh, 2022 Aquí holidays English, ¿ok? A ver si has hecho algo A ver si está bien Hombre, niña A ver si está bien ¿Te lo vas a borrar en tu maldito hermano? No ¿Por qué? Te voy a enseñar otras cosas Pero esto no ¿Pero por qué, Martina? ¿Por qué eso no? Porque es lo más importante de todo el mundo Sí, es porque lo tiene mal A ver, ¿qué me vas a enseñar? Te voy a enseñar esto que es como una libreta que voy apuntando Sí, mola, Dios Que he apuntado cuatro cosas A ver, a ver, pero enséñame lo que se ha apuntado, hombre Mejor te enseño esta que es muy buena Esta es la bullet journal Me la compré Tres días antes de que acabara el cole Yo quería comprarme la linija del cole Pero bueno, ya la tengo A ver, enséñame lo que hay A ver, a ver, a ver Buenas cosas Y míralo de atrás, míralo de atrás Qué guapo Youtube, Iron Man, aquí el de Rolling Stones Aquí un maldito super mega tigre Y aquí pues Martina, aquí jornada intensiva Aquí los horarios Aquí todas las cosas Martina, bien, ¿esto es para este año? Sí, mira, y también está Que en el cole, como sabes Hacemos como que enseñamos a los niños más pequeños Sí, también tengo esto apuntado del pole Hostia, es que guapo, por dios Esta niña hace unos apuntes espectaculares Madre de Dios, Martina, ¿eh? Si va a haber hecho el blujero son? Y bueno, eso Y tengo también una lista de cosas para hacer el verano que viene Qué locura A ver, a ver su lista Lista de cosas que hay que hacer en verano Bañarme en la vecina Bañarme en la playa Hacer una pijamada Besarme con un chico ¡No! Irme de viaje Hacer una acampada Estudiar un poquito ¡Cámos que un poquito! ¡Eh! Un poquito ¡Cámos que un poquito! Si no, los padres nos matan Ya, mira que me odian a mí por no ir a bachillerato Ya Eso es una locura Y aquí también pone Ir al parque de atracción Tener novio ¡Eh! Que no pone eso Yo lo veo A ver, Martina Siguiente, por favor Enséñame más cosas También tengo esto, ¿vale? Que en el cole Es como que cada vez que te lees un libro Tienes que apuntarlo Sí, ojo El libro Yo creo Que el único libro Que se han leído absolutamente todos Yo ya sé cuáles Vale, sí Ya lo sabemos todo El del apocalipsis máximo ¡Efectivamente! ¡Miren cuántos malditos libros! Si es que yo creo que esto Lo deberían de poner De lectura obligatoria En el maldito colegio ¡Ya sabéis! Malditamente Arte del Evoquil Apocalipsis máximo ¡Ay, ay, 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 ay! Se me empiezan a caer Se me empiezan a caer Se me empiezan a caer ¡Ah, nada! ¡Hasta! Pues nada Ya lo sabéis Primer link en la descripción Seguimos siendo Super mega ultra top En Amazon ¡Eso es una mierda! ¡Esto sí que sirve! ¡A todo el mundo le gusta este libro! ¡Es el mejor libro del maldito año! Y esperadnos a las navidades Porque vais a flipar Martina, ¿qué vas a ir así a clase? No, esto es una cosa muy chula Pero antes de que me enseñes Esa cosa chula Te tengo que confesar una cosa Vas a flipar O sea, vas a flipar Pero a niveles estratos Vale, pero que si voy a flipar tanto Te pego con mi estuche No, no Pero vamos ¿Qué llevas ahí, Martina? ¡Hostias! 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 Todo esto Pero bueno Te voy a contar una de las cosas más tochas que yo Porque llevas un maldito anillo Uy, porque me encanta Es verdad mi anillo ¿Quién te ha regalado ese anillo, Martina? ¿Ah? Vale Como tengamos un nobillete por ahí por clase Pues sí, puede ser que no El caso es Antes de que yo te diga la noticia ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente ahora mismo? Suscribiros Suscribirse al maldito canal Es totalmente gratis Imaginaos que la cara de Martina es el botón rojo Pues ¡Pum, pum, 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 pum! No olvidéis Hay vlog diario a las 8 y 40 Absolutamente todos los días Tienes que activar una maldita alarma Que ya un montón de gente me está diciendo ¡Darte activa la alarma! ¡Darte activa la alarma! Para llegar a los primeros Porque si llegáis los primeros ¿Qué va a pasar? Que les damos corazón a tu comentario Absolutamente A todos los malditos comentarios que comentéis Y si dejáis un pedazo de like ¿Y cuántos likes en este vídeo, Martina? 75.000 75.000 likes En este pedazo de vídeo Porque literalmente la noticia Que te voy a dar, Martina Es que vas a alucinar Pero en el buen sentido o en el mal sentido No sé, Martina Yo de momento te digo Eh, tú ordenas tus libros Mañana, mañana, mañana Empieza el colegio Martina Ordena toda la habitación ¿Cómo que ordena toda la habitación? Yo lo siento muchísimo Pero mañana empieza el colegio Martina Vete a dormir muy pronto Y ordena absolutamente todo eso ¿Vale, Martina? Venga, hasta luego Vamos a ver lo que está haciendo Ari ¡Empieza el cole! ¡Empieza el cole! Por fin nos voy a tener todos los días en casa A dos por uno ¡Guau, que se quise ir al cole, tío! ¡Pare mío! Tío, y si me voy con esa asquerosa rata de Martina Es la misma clase Es verdad Pero ahora la misma maldita clase O sea que yo creo que en clase van a llover Papelazos Vamos Hostia, es verdad ¿Quién va a vuestra clase más? El putísimo, Sergi Es la Ari, la Martina y Sergi La misma maldita clase Vemos que este año se va a liar Pardísima, 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 pardísima Sí, sí, reza Reza porque Ari este año Se viene un año muy, pero que muy, muy tocho Porque es el último año de primaria, ¿no? Sí Sí, sí, pues cuando entres al maldito instituto, Ari Lo vas a pasar muy, pero que muy bien Te vas a reír y vas a decir ¿What the fuck es esto? No me esperaba esto Sí, porque vas a alucinar Así que disfruta de este pedazo de año Porque este año se va a liar Pero qué bueno, ¿qué estás haciendo? Mira, sexto B No, sexto B Ari, ¿qué estás haciendo? Ordenando, no lo ves ¿Ordenar todas las cosas? Sí Pues ordena, que tienes muy pocas cosas Porque las pillas Va, espabila, va Tío, que mañana hay Cole, que mañana nos quedan andando a las 7 y media de la mañana No, no Ordena, muchacha Ordena Ordena El cole es muy bonito Hoy te quiero pronto durmiendo Porque nos tenemos que la tarde a las 7 y media, ¿eh? Yo también te quiero ¿Vale? ¿7 y media de la mañana? Mira, dice No, 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 sí, sí Fuimos a comprar las cosas de colegio Y mirar a cuántos de vosotros encontramos en la puerta Y como Becario no sabía absolutamente nada del cole Vais a flipar con su reacción cuando lo sepa Hola, chicos Hola Max, ¿qué haces aquí liándola ya, parda? He podido tocar agua ¿Me está liando parda ya? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Queréis que os firme los libros? Es que me pilláis un poco ocupado Porque resulta, Becario, métete en el móvil ya Va, Becario, métete Que no puedes Me ha dicho que no Que no puedes saber lo que voy a decir Ah, va, va Yo no puedo saberlo No No Va, Martí, va, métete Vale, chicos, necesito la reacción de absolutamente todos Voy a ir a comprar ahora mismo las cosas para mañana Para ir la primera vez al cole O sea, me acabo de apuntar al cole de Ari y de Martina Y voy a ir a bachillerato Sí, 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 literalmente O sea, vamos a ir literalmente todos al mismo maldito cole Y voy a acabar bachillerato ¿Qué opináis, chicos? ¡Qué guay! Max, toma Juguete nuevo Juguete nuevo para ti Venga, chulísimo Dios, es que la reacción de Becario me lo estoy imaginando Va a ser súper épica Bro, pero qué ubicación me expulsa Joder, solo te digo una cosa, vas a flipar La única pista que te puedo dar es mañana ¿Qué es mañana? Bueno, yo no te digo absolutamente nada Hemos entrado en septiembre En cuanto compremos absolutamente todo lo que tenemos que comprar Y te cuente, vas a flipar Pero flipar es flipar Ya sé O sea, hace tiempo que no has flipado tanto como vas a flipar ahora, Becario Ya lo veremos Ya verás, ya Esto va a ser tachísimo ¿Qué es el Calio? Tú simplemente tápate los ojos y espéranos Tápate los ojos No hagas trampas ¡Boludo! Buah, la tienda es enorme, 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 enorme Aquí vamos a encontrar de todo Vamos, aquí me voy a hacer la mejor vuelta al cole de la maldita historia Nos acabamos de entrar al Carrefour y necesitamos ver dónde básicamente está la zona de las cosas que nosotros realmente queremos O sea, ¿dónde están las malditas cosas para volver al maldito colegio? Ahí pone mascotas Guillermo, actualmente eres mi maldita mascota No, tú eres mi maldita mascota Hay comida para ti ¡Ah, amigo mío! Las cosas para el colegio están aquí Sí, sí, sí ¡Oh, mochila! Buah, mochilas, perfecto O sea, eso es lo que yo quiero exactamente Una mochila de estas de los Millions sería espectacular, os lo prometo Es brutal, mirad cuántos malditos Millions Aquí está Kevin El Millions malditamente principal Hola, Kevin, ¿cómo estás, Kevin? Pero a ver, sería un poco bastante, pero bastante raro Igualmente ir a bachillerato con una maldita mochila de un maldito mínimo Mira a los niños llorando porque no quieren ir al cole Los niños están queriendo Dime, dime Me van a perdonar, chicos, pero no se puede grabar dentro de tienda ¿No? No Por fin La normativa de seguridad lo pone Pues nada, como siempre, la seguridad nos echa Empezamos bien la vuelta al cole ¡Da igual a nosotros! ¡Nadie los malditos para! Me hice fotos con suscriptores de la Maximus Squad Y me fui a otro Carrefour A liar la parda Pues acabamos de venir a otro Carrefour Porque del otro no se han echado literalmente Pero bueno, estoy grabando ahora mismo con el móvil Porque con la cámara cantamos un pundulazo ¡Máximus! ¿Cuántos días nos pueden preparar? Hola, señora A ver, lo primero que tenemos que elegir son las mochilas Hay una de Mario Bros. jaladora ¿La de Harry Potter? ¿De Harry? No, pero es que como vaya entero de Harry Potter ¿La gente de Harry Potter? Es que, Guillén, la gente se va a reír de mí Ya, también La gente va a decir Este hombre está totalmente locos ¡Una mochilita del Minecraft! ¡Del Minecraft! ¡Del Minecraft! ¡Eee! Con picos de diamante y todo Ahora, en serio Hay que buscar alguna mochila Que sea bastante, pero bastante discreta Porque, fíjate, literalmente Que voy a segundo de bachillerato Y si encima voy con Martín o con Harry Con el mismo cole Yo tengo que dar ejemplo Mi bebé No puedo ser el típico padre Barra hermano Malditamente pringado, ¿sabes? Yo os vendría a buscar el cole todos los días Como el abuelo El abuelo de la familia El abuelo de la familia Sí A ver, ¿estas? Pero no sé, no me gusta Es como grisáceo Es muy feo Es que es lo más mayor que encuentro esto A ver, o O por ejemplo ¿Una de estas azulitas? Eh, pues este está bien Este está bastante, bastante bien, ¿eh? Voy a probármelo A ver qué tal me queda ¡Eh! Te queda muy bien, ¿eh? ¿Está bien? Realmente está bien Queda genial A ver, es un poco pequeña Pero no pasa nada Porque yo muchos libros no voy a llevar Y yo la voy a liar en clase Yo soy el típico de la fila del final Que no paro de liarla Y cosas así O sea, que creo que voy a suspender Absolutamente todas, Guille Te van a echar a los dos días de clase Ya verás Literal Yo, personalmente, creo que es que me van a echar ¿Y por qué? Pues nada Me voy a quedar con esta mochila Así que la primera tarea hecha Siguiente cosa Necesitamos dónde apuntar los apuntes Sí, pero es muy caro, ¿no? Hostia ¿Es una libreta? No me jodas Vamos, la libreta del oro Yo soy de más del 50% gratis ¿Qué es esto? La libreta del oro, vamos Tiene que llevar oro y todo Ey, pero pocas nomas Con una libreta tienes todas las asignaturas Hostia Ya, pero es que Sí, pero el color Ala, pero hay muy pocas hojas ¿Tú crees que con una maldita libreta Así es que ahora se vaya a aguantar todo el año? Sí, yo creo que sí ¿Qué dices? ¿Qué dices, Guille? ¿Qué dices, Guille? Que voy a aguantar yo más años Ey, en serio, comentar abajo ¿Qué sois? ¿Azul de castellano o azul de matemáticas? No, azul de matés Un garanzo de castellano No, no, no Yo era azul de castellano No Sí, sí, yo era azul de castellano Y rojo de matemáticas La verdad es que yo también Pero, o sea, ahora ¿Cómo qué más? Comentar en los comentarios reales De qué equipo sois Y además ¿Vosotros que escribís Los títulos de negro Y la respuesta es de azul O al revés Los títulos de rojo ¿Cuál? ¿Cómo de rojo? No Los títulos de azul Y la respuesta es de negro No, no, no Cien por cien Cien por cien Cien por cien Cien por cien Tú, Guille Es que eres Eres un hombre viejo Es que tú eres de otra generación Eres un hombre viejo, tío A ver, ahora en serio Necesitamos una limoneta Aceptible para todos los públicos Y además un archivador, ¿eh? Necesito un archivador Jalador Tienes que aprobar todo, ¿eh? Si no me voy a enfadar contigo Sí, sí, sí No, no, no Todo, todo Sí, abuelo, sí, abuelo Sí, abuelo Escúchame Uno así rojito Le pondré aquí la pegatina de mil Al máximo Es buena idea Es buena idea Comprado Bolígrafos Que creo que están justamente aquí No, tío No, tampoco están Mira, mira, mira Están aquí, ya están Están los bolis Están los bolis aquí Están los bolis Pero otra vez son big, tío No quiero big Yo creo que me voy a descatar Justamente por esto Es que vienen como 20 bolígrafos De diferentes colores Es un buen pack Es un buen pack Vale, es un buen pack Es un muy buen pack No vas a gastar ni un puerto De todo lo que has comprado Pero bueno La verdad es que es verdad A lo mejor aguanto en el maldito cole Una semana O me echan o me voy O pasa cualquier cosa Vale, Guille Estuches Creo que se los han llevado todos Tengo que ir bien equipado, tío Y si no las chicas se van a reír de aquí Esto es esto Esto a las chicas les gusta Vale, vale O sea, a ver Es que mira Es que claro ¿Qué color pillo? ¿Qué color pillo? ¿El azulillo? ¿Y el de este azul? Buah, es que molaría Molaría unos rojos, tío Pero como que no quedan rojos O algo, tío Nooo A ver A ver Verde, rosa O azul Uno de estos tres Azul Azul, no Azul, 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 azul ¿Qué llevas bien? Literal que esto pesa como 25 Me entero No puedo Pero esto merecerá la pena Para volver a la cole Y ahora que ya lo tengo yo Absolutamente todo Hay que comprarle un regalo A las niñas ¿Cuántas cosas? Porque las niñas no tienen ni idea De que yo me voy a apuntar Bueno Si es que tengo que ir ahora Vamos a tener que ir ahora mismo A apuntarnos No sabes, ¿no? No Dios Van a flipar Si ni siquiera estoy a apuntar Al cole Ey, yo me quiero apuntar contigo Uf A ver Tú eres bastante viejo ya, ¿eh? Mira la barrita y todo No, no Yo me aceito Yo me aceito Yo me aceito Sabes que no tengo ni idea Que se lo haga aceptar A vos Ay, no sé si te haga aceptar No tengo ni idea Que ahora mismo Vamos a comprar todo esto Vamos a ir al cole Y si me hace también Y si no Pues nada Pues no nos la pasa Pues a otro cole Una agendita Oh, no me Oh, ya está, ya está 100%, 100% Esta es mi agenda Esta va a ser mi maldita agenda Y me creo que a este le queda bien Ariancita No, es que No, no, no Pero es que es muy pequeño Por ejemplo, esta 100% sé que a Martina Le encantaría esta agenda Es que es muy Martina, ¿sabes? Le encantan los perritos Sobre todo cuando juegan con Max Y de todo Así que esto Va a ser para la Martina Oh, eso también es bonito Sí, pero es que No, perfecto Como le regala a las dos Una agenda Se van a matar entre ellas Y va a decir No, es que No me tratas como si fuera especial No, no, no Necesitamos otro regalo Para la Ari Hemos estado más o menos Unos 10 minutos Viendo absolutamente todo esto Y no hay otra cosa Tan guay Como una agenda Para regalarle a Ari Por lo cual Yo creo que a la Ari Le vamos a regalar Una así De un gatito Porque le gustan mucho los gatos Le pega, ¿eh? Le pega mucho Sí, sí, sí Le pega bastante En plan Martina Un perrito Y Ari Un pequeño gatito Más cosas No, por favor No puedo más Me está pesando mucho Harta De mañana es el siguiente Yo las despierto Las llevamos al colegio Y en cuanto ellas se bajen Con las mochilas Yo cojo mi mochila Y me bajo con ellas A ver cómo Cómo es reaccionar Aunque literalmente Yo voy a su mismo colegio 154 euros Correcto Entonces te merece la pena Por vosotros Vale, pues básicamente Estoy en el cole En el mismo cole que Ari Pero estoy básicamente En otro maldito edificio Y me han mandado ahora mismo A la planta de arriba Para echar la matrícula Para mañana A ver si hay sitio Que esa es la cosa Problemática Madre mía De la mano hermoso Esto es gigantesco No, no, no No grabo muchas cosas Porque ya os digo Que lo vamos a petar Así que únete a la maldita Máximo Aula 5 Y hay como flechitas En plan ¿Para allá o para allá? No tengo ni idea Dónde ir No fuméis, porfa No fuméis Simplemente Vivir al máximo Está bien saber Dónde hay un extintor Por si quemó el edificio Y si dejáis muchos Espero que muchos likes Pulsaré esta maldita Alarma de incendios Es broma O no Pues imaginais Sería súper mega ultra épico Pero tengo que encontrar Dónde está maldita mente Dónde me puedo apuntar Tío Porque literalmente Aquí no hay nadie Ahora me empieza todo mañana ¿No? Oye que yo no tengo cita previa No me van a dejar apuntarme No, en realidad esperemos Que si por favor lo pido Simplemente quiero pagar Lo que sea Pero quiero apuntarme Al colegio de Ari, Celsi y de Martina Para usar algún de esos O sea, un micrófono O director o algo Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Me he pasado por aquí Para saber si hay plaza Para la segunda noche Este año ¿Para este año? Sí A ver A día de hoy Ya todo está cerrado Había en junio Plaza máximo Se podría haber intentado entrar en julio Están todas las clases llenas O se puede hacer algo Pagando O lo que sea A ver Puedo mirando por aquí A ver si por casualidad hay alguna baja Pero no tengo cita Bueno, a ver Parece más que nada Porque como estoy uno por aquí Por el pueblo y tal Pues no me ha dado tiempo justo Me ha acabado de mudar Por los problemas de mis padres y tal Y quería hacer experiencia este año Pues a ver Según esto está todo lleno Lo único que es Si es un pueblo esto Puedo preguntar A lo mejor podemos poner a una persona No tengo que preguntar todo esto Vale, vale Pues no sé si puedes preguntarlo Ya que es que las clases empiezan Me gustaría saber si Si ya fue de al centro De todas formas tenéis a A una chica que se llama Ariadna A Martina Y un chico que se llama Sergi Nada ¿Familiares? Sí Pues mira, te comento Yo todo esto lo tengo lleno Pero te lo pregunto Vale, pues mira Si me deja un segundo Voy a preguntártelo Y vuelvo en dos minutos ¿Vale? Vale, pues muchas gracias Vale, se acaba de ir Voy a preguntar Si hay plaza para segundo vencer A todos Por favor Quería que sí Por favor Hola, de nuevo Hola Mira, tienes Una suerte Tengo Una plaza para ti Mira, eso sí Me tendrías que dar Tu nombre completo De ley Un teléfono de contacto Mi nombre es De ley ¿Algo más? Me tendrías que decir ¿Qué drama de bachillerato De hacer científico, social o artístico De uno de estos tres Social, social Pues mira, te apunto aquí Lo único que tengo todo Ya sabes que mañana Pazamos clases ¿A qué hora? Pues mira Pues que empezaría A las nueve Empiezo lo que es la primaria Luego la ESO Y ya luego Hay cosas que hacer O sea, es aquí la primaria Y ya le empezamos a levantar De clase Vale, vale Pues vamos a Entendemos a A las nueve ¿Vale? Perfecto Bueno, nos vemos Buen día Vale, vale Pues muchas gracias Vale A la nueva Buen día Vale, vale Perfecto Perfecto Lo tengo Lo tengo Y lo tengo Soy Jesucristo Pero de momento Me han dicho Que han echado la matrícula Y que seguramente 100% Que al menos mañana Venga Y ya si me echan de clase Y no estoy a la lista Pues ya De verdad Que nervioso Que estaba Por Dios Y 100% Bueno, 99% Me han maldita Me han aceptado Es que Dios Que este año Se va a liar Pardísimo Estoy en el maldito colegio De mi hija Ari De mi hermana Martina Y del chico Que nos gusta a las dos Pero estoy flipando Es que esto es súper épico De verdad No me lo puedo creer Y no puedo estar más orgullosa De ti Que Pues mira Voy a solucionar mis cosas Con mis padres y tal Apuntándome a la bachillerato Para sacármelo Voy a estar con las personas Que yo quiero Y además voy a estudiar Lo que yo quiero De verdad Estoy súper orgulloso Y espero que vosotros También Así que Máximo Squad De verdad Muchísimas Pero que muchísimas Gracias por el maldito Apoyo Sois de verdad Los mejores No hay otro Maldita familia En Youtube Que sean mejores Que vosotros Es impresionante De verdad Es increíble Por lo cual Muchísimas Pero que me sumas Gracias por haber Hazte pedazo De los porque Ha sido súper épico Vamos a intentar llegar A los 75 mil likes Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Vamos a por los 3 millones Hoy quiero más de 20 mil Suscripciones Por el blog Súper mega Ultra Épico Que acabo de hacer Que es único en Youtube De verdad Así como siempre digo Yo soy Darta Y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal